¿Por qué hacemos lo que hacemos? Día de la chilenía. Sin duda, hoy, domingo 11 de septiembre, un día particular para Chile en su historia. Muchos sentimientos encontrados, situaciones dolorosas, miradas distintas de un momento histórico en Chile, situaciones muy complejas en su oportunidad. Y hoy día 11 de septiembre, un día que nosotros queremos tomarlo como un día para celebrar el Día de la Chilenía, que es el domingo anterior al 18, el próximo domingo 18 de septiembre. Para nosotros es un día para celebrar esta tierra, nuestro país. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos en realidad? Porque podríamos tomarlo como un día normal, cotidiano, pero por 22 años hemos tomado este día, el domingo anterior, al Día de las Fiestas Patrias, lo hemos tomado como una oportunidad para hacer algo totalmente distinto que tenga que ver con nuestras raíces, que tenga que ver con nuestras costumbres, que tenga que ver con nuestros pueblos originarios, que tengan que ver con nuestros bailes típicos. Chile, particularmente, es un país extremadamente largo, ¿verdad? Una larga y enjosta faja de tierra. Y en esta larga y enjosta faja de tierra nos encontramos con distintos climas, estilos de vida y, por lo tanto, costumbres diferentes. Entonces, nosotros pensamos que es importante el tomar tiempo y hacer algún pequeño homenaje a nuestra idiosincrasia, a nuestra patria, a nuestras costumbres. Por eso que al final del almuerzo, después que almorcemos todos, nos vamos a reunir aquí y vamos a tener una exposición extraordinaria de lo que significa nuestra patria, con nuestras costumbres, etc. Y lo hacemos porque pensamos que aquel texto en la palabra que dice así, Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10, dice Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie, delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Dice que esta multitud tomada de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, estaban todas juntas y gritaban a gran voz y decían La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y me llama la atención porque son personas, son miles de personas, millones de personas que han venido de distintos lugares de la tierra, de tribus, de lenguas distintas, de naciones diferentes, de pueblos distintos. Pero cada uno de ellos, de estas naciones, tribus, pueblos y lenguas, vienen de la tierra, están en la tierra, tienen costumbre, tienen hábitos. Yo me he preguntado muchas veces por qué, por qué no nací en Argentina, por ejemplo. Aquí hay algún argentino, ¿no? Porque no soy quebrado, no soy sobrado. Pero nací en Chile, por eso soy roto chileno. Por si acaso no tengo payas para estas chileneas, me quiero poner el parche entre ellas al tiro nomás porque... Pero nacimos acá, no somos un accidente. Mi mamá como mi papá nos sacaron bien los cálculos. No, 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 no es que la pastilla no funcionó. Y también podemos hablar de cosas dolorosas, ¿no es cierto? Que pudimos haber nacido fruto de un momento de violencia sexual. Una violación. Aún así, no somos un accidente. Porque Dios nos ha sembrado en esta tierra. Porque Dios quiso tomarnos y sembrarnos en esta tierra. Porque Él quiso que lleváramos adelante costumbres y hábitos y formas de ser que nos provee esta larga y angosta faja de tierra. Y el gran problema que tenemos muchas veces de por qué no nos involucramos con nuestros compatriotas es porque al final somos chilenos, pero no amamos la tierra, no amamos nuestra idiosincrasia. No amamos nuestras costumbres. No amamos lo que Dios nos dio para vivir. En un contexto que Dios nos dio para vivir. Entonces me encuentro con miles de personas, una multitud tomada de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y están todas ellas gritando lo mismo. De distintos lugares de la tierra. ¿Y qué es lo que gritan? La salvación viene de nuestro Dios. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Porque nuestra pega como cristianos en esta tierra, en este contexto cultural, en este contexto histórico, en este contexto climático, ambiental, como sea, es llevar a cuantas personas sea posible a los pies de Jesucristo. Para que sean parte de esa multitud de personas que gritan al Señor sea todo. A Él honramos, a Él bendecimos. Pero tiene que haber una conexión con nuestras raíces también. Tiene que haber una conexión con nuestras raíces. Porque no fuimos un accidente, no nacimos en Argentina. Nacimos en Chile. Nacimos en esta tierra, en este contexto. Tiene que ver con mi costumbre, los hábitos que adquirimos los chilenos. ¿No es cierto? Tiene que ver con cómo transmitimos el mensaje. Por eso hacemos lo que hacemos. Si en la tarde usted, después de esos ricos curantos, esa empanada y esos choripanes y esos anticuchos, y esos motos con huesillo y esas cosas dulces, después de disfrutar todo eso, usted va a tener un tiempo donde nosotros tratamos de plasmar en nuestros niños, en los hijos de esta casa, en los adultos, nuestras raíces. Porque Dios nos los sembró por accidente en este país. Amén. Valoramos a esta tierra porque es el lugar donde Dios decidió sembrarnos para el cumplimiento del propósito de su corazón. Que nadie se pierda, que todos se salven. ¿Por qué valoramos? Porque debe haber una conexión de nuestra pasión por Dios, nuestra compasión por la gente y el lugar donde Dios nos sembró. Yo debo sentir compasión por mis compatriotas. Debo sentir compasión por aquellos que son parte de mi país. Tanto dolor en Chile. Usted sabe que yo tuve sus incursiones por ahí políticas, ¿verdad? Y en todas las partes donde yo pude estar como candidato constituyente, de lo cual Dios me libró. ¿No es cierto? Iba a hacer unas payas ayer, pero me sentía tan enfermo que yo no tenía ánimo. Tenía como cuatro ideas re buenas, pero... Eso va a ser cuando venga la segunda patita. ¿Qué es lo que iba a decir? De lo que Dios me libró, sí, sí. Pero todos esos dos intentos, no por un tema político. Porque lo que nosotros tenemos, no lo tiene mi país. No lo tienen los políticos de Chile. Porque se grabó en el corazón de los chilenos una frase que decía, ni perdón ni olvido. Y esa frase fue una maldición lanzada sobre Chile desde Arica a Punta Arenas. Ni perdón ni olvido. Entonces, cada oportunidad que yo tuve de salir en los diarios, o cuando voy a escribir algún artículo, o me entrevistar, en todas esas dos campañas, esas dos locuras mías, yo siempre dije lo mismo. Aquí hay una maldición sobre mi país. Y la maldición es ni perdón ni olvido. Y eso es lo que hoy día nos tiene divididos todavía. Eso es lo que hoy día nos separa. ¿Por qué conectamos nuestras raíces con el llamado de Dios? Porque existe una responsabilidad directa entre el lugar donde vivimos y la siembra de la palabra de Dios en este lugar. Porque queremos conectarnos con lo que Dios quiso poner en nosotros. Si renegáramos de la nación donde Dios nos ha sembrado, vamos en contra de su voluntad explícita. No soy argentino, soy chileno. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si renegáramos de la nación donde Dios nos ha sembrado, vamos en contra de su voluntad explícita. Dios quiso que yo fuera chileno. Es una voluntad explícita. No soy gringo. No, no, no. No lo soy. Entonces, esto es lo que hacemos. El día de la chilenía, el día en que celebramos el lugar donde Dios nos sembró. Quiero ir rápido, aunque tengo varios textos, pero no sé si vamos a hacer todos los textos, pero quiero llegar a un punto en particular. Denme un segundito. Quiero llegar aquí y hacer un resumen de lo anterior. Todos conocemos la historia de Israel. La historia de que Dios los toma, les ponen una tierra muy buena, llegan a Egipto, están 400 años allá, tienen toda una historia, son transformados en esclavos, Dios levanta a Moisés para sacarlos de Egipto y liberarlos. Hay toda una manifestación sobrenatural de Dios. Dios logra sacarlos de Egipto y los encamina hacia una promesa. Y la promesa era la tierra prometida, tierra donde fluía leche y miel. Entonces, en una situación muy burda, Dios decide mostrarles la tierra. Van y investigan la tierra, unos espías, uno de cada tribus de Israel. Y solamente dos hombres, Josué y Caleb, dan un informe positivo de la tierra. Y dice, la tierra que vivimos es extremadamente buena. Tierra donde fluye la leche y la miel. Territorio es impresionante. Cargamos un racimo de uva y lo tuvimos que hacer entre dos hombres con una vara al medio. Un tremendo racimo de uva. Seguir siendo esclavos. Y fruto de eso, Dios decide que esta generación no puede entrar a la tierra que yo les dije que les daría. Porque no confiaron en mí. Porque no creyeron en mi palabra. Así que en ese contexto, Dios decide eliminar toda una generación de gente negativa que tenían una visión negativa de su futuro. Gente que no le creía a Dios. Gente que no estaba dispuesta a correr la milla extra. Gente que no estaba dispuesta a ir al sacrificio. Así que Dios decide dejar una generación completa tendida en el desierto. Y por 40 años vagan en el desierto. Una distancia que se recorría en 11 días, ellos tuvieron que transformarla en 40 años de peregrinaje hasta que muere toda una generación. Pero a esos dos únicos hombres, póngame atención, a esos dos únicos hombres, Josué y Caleb, que dieron un informe positivo de la tierra que Dios le había dado. Que no se quejaron de la tierra que Dios le había dado. Sino que hablaron de las bondades que la tierra que Dios le había dado. Que animaron al pueblo a ir contra los enemigos que vivían en esos lugares porque sabían que Dios estaba con ellos porque Dios les había dado esa tierra. Esos únicos dos hombres, Josué y Caleb, dijeron, la tierra es buena, en gran manera es buena. Es tierra de bendición, es tierra donde fluye leche y miel. Por causa de la fidelidad de estos dos hombres, Dios los tomó y con ellos decide entrar a la tierra prometida. pero antes debe dejar en el camino a millones de personas que reclamaron contra Dios. En ese contexto nos encontramos en José, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así la Escritura, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a José, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. como lo predicamos el domingo pasado, algo o alguien tiene que morir para ver al Señor. ¿Se acuerdan de esa predica, verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Versículo siguiente, tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho a la locura de usar este texto para fixar aquellas cosas que anhelamos tener y decimos la palabra dice que todo lo que toque el calzado de mis pies será mío, a menos no ver. ¿Quién lo ha hecho eso? Nosotros hicimos esto en esta tierra cuando compramos la primera vez, vinimos para acá y oramos un grupo de hombres, Señor, lo que toque nuestro calzado es nuestro Señor y Dios nos dio esta parcela hace 22 años. Ellos hicieron lo mismo. Tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río de Ufrates, territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie, nadie será capaz de enfrentarse a ti le dice el Señor a Josué. Así como estuve con Moisés también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Pero toda esta promesa tiene que ver con algo, queridos. esta promesa tiene que ver con una actitud del corazón de Josué y de Caleb. Ellos amaron la tierra que Dios le había dado por herencia. Ellos decidieron tener una visión positiva de su futuro. Ellos abrazaron en su corazón que la promesa dada por Dios tenía sentido. Y si Dios nos ha dado una promesa sobre esta tierra y si Dios nos sembró en este país porque aquí nos va a prosperar, aquí nos va a bendecir, aquí nos va a proteger, aquí Dios nos va a promover, en este lugar Dios nos va a promover todo lo que necesitemos porque esta es la tierra que Él nos dejó por herencia. Amén o no amén. Estos dos hombres tuvieron el privilegio de llevar adelante la misión de tomar la tierra porque su mirada, su actitud de vida reflejaba su total y absoluta dependencia de Dios. Ellos conectaron su corazón, vieron la historia de su pueblo, una historia dura, amarga, de esclavitud por cientos de años, maltratados, abusados, etcétera, pero ellos estaban conectados con la tierra que Dios había prometido. mis queridos, muchas veces tenemos tremendos dramas en nuestras familias con nuestros hijos o con nuestras personas más cercanas porque nunca los conectamos con el lugar donde Dios nos sembró, porque están desapegados de la responsabilidad social, están desconectados de aquello que tiene que ver con administrar conforme la voluntad de Dios de guiar la vida conforme a lo que Dios dice. El verso siguiente dice Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. recita siempre el libro de la ley y medita en él día, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¡Wow! Esto me hace calor frío porque nos quejamos que no tenemos nos quejamos que nos falta nos quejamos que no tengo todas las oportunidades que yo quisiera y el primero que le echamos la culpa es a Dios. Y aquí la palabra dice recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado le dice el Señor a Josué sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿En qué contexto? En este contexto país. ¿Aló? ¿En qué contexto? En este contexto país. No, no en Argentina porque no nací en Argentina tampoco vivo en Argentina. En este contexto. ¿Cómo logro bendecir mi país? ¿Cómo logro bendecir el país donde Dios me sembró? ¿Cómo logro ser parte de esos tantos que logran llevar multitudes delante del Señor de todo pueblo tribu nación lengua? ¿Cómo logramos eso? conectándonos con la tierra donde Dios nos sembró porque ahí interpretamos la cultura, las formas, la realidad de los pueblos originarios. yo una vez en la locura que se me ocurrió estábamos no discutiendo pero conversando con un con otro ex candidato constituyente que quedó por lo demás. Álvarez de Chiloé y me dice algo así como si pero usted no puede hablar de las necesidades del pueblo originario cuando usted desconoce quizás toda la realidad oye pero si yo soy Aymará ¿cómo? dice sí mi bisabuelo era Aymará yo tengo un certificado indígena que dice que yo soy Aymará de Aymará claro obviamente estoy desconectado de lo Aymará porque nos venimos las familias se vienen hacia el sur una historia larga pero a veces es necesario conocer todo eso porque solo así entendemos sus propias demandas sociales conociendo su cultura conociendo sus necesidades conociendo cuáles son sus prioridades conociendo cuáles son sus realidades pero si yo no me conecto con mi tierra con el país donde Dios me sembró jamás me voy a conectar con las necesidades de mi propio pueblo entonces cuando cuando hay una palabra profética sobre la vida de Josué y el Señor le entrega la ruta por la cual él debe ir y cuál es la clave para para conquistar la tierra y entre tantas cosas le siembra definitivamente la palabra como el derrotero el contenido la voluntad de Dios explícita a través de la palabra como aquello que lo único que lo podrá levantar y hacer próspero es si él obedece la palabra en ese contexto país en esa condición está escuchando en esa condición luego de haber pasado no es cierto el mar luego de tomar la tierra luego de darse cuenta pasando el mar rojo a tomar la tierra perdón jordana a tomar la tierra en ese contexto con muchos enemigos pero él le dice esta es la palabra con muchos adversarios pero esta es la palabra con muchas amenazas pero esta es la palabra con muchas debilidades pero ahí está la palabra con muchos enemigos pero esa es la palabra están rodeados ahí más de 6 7 tribus distintas y son una amenaza para la nación de Israel pero él tiene que ir y vencerlas pero tiene la palabra nosotros no tenemos quizás una tribu pero si tenemos amenazas de especulación de incertidumbre de una economía recalentada como dicen los expertos de una inestabilidad social significativa de una situación política compleja para nuestro país pero ahí está la palabra ahí está la palabra ahí está la palabra que me conecta con el propósito de Dios y la tierra donde yo vivo no me voy a ir a vivir a Estados Unidos porque allá no hay aunque también hay inflación pero no me voy a ir para allá para evitar el lugar donde Dios me sembró porque yo entiendo que a través de la palabra y de lo que Dios ha dicho que yo haré yo entonces soy más que vencedor por causa de aquel que me amó está conmigo ¿me entiendes lo que quiero hacer? ¿por qué celebramos el día de la chilenía? y el texto termina dice así también entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia queridos yo entiendo que que este lugar que Dios nos dio para vivir donde Él nos sembró necesariamente tiene que ser mirado desde una perspectiva de un compromiso con Dios de como afecto mi tierra de un compromiso con Dios de como soy asal de esta tierra a la luz de este mundo tiene que ser mirado desde el contexto de que tengo una responsabilidad porque no nací en Argentina nací en Chile porque tengo una responsabilidad con mis vecinos con mis familias con mi comuna donde yo estoy tiene que haber un compromiso de esa revelación de la palabra de ese compromiso de ese entendimiento de que no nací en otro país nací en Chile y los que han venido de otras naciones a agregar valor a nuestro país y Dios los tiene acá en este tiempo son una bendición para Chile en este tiempo a veces nosotros en nuestras miradas muy limitadas muy cortas muy breves solo pensamos en yo primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto yo sexto yo séptimo yo séptimo yo séptimo noveno décimo undécimo duodécimo y no miramos más allá porque hacemos lo que hacemos como comunidad lo enseñamos en alguna medida hace unas semanas atrás porque quisimos ser robot ese pozo de lugares amplios y compartir lo que Dios nos da compartir lo que Dios nos da con niños que quizás cuyos padres no son cristianos los tienen aquí en Educa y le estamos enseñando principios y valores cristianos y también aspectos patriotas como patrióticos como estas costumbres ¿por qué? ¿por qué decidimos ser generosos con quienes nos rodean? porque entonces tenemos un centro médico para poder bendecir a la gente que venga a este lugar y predicarles de Jesús y vienen a hacerse una atención dental porque estamos conectados con nuestra comunidad estamos conectados con la sociedad no estamos enajenados de la sociedad yo no solamente estoy pensando que Jesús venga y anhelo que Jesús venga y el espíritu y la iglesia dicen ven, ven Señor Jesús y yo digo Señor ven pronto sobre nuestro país ven a buscarnos ven establece tu reino pero ven eso no suceda yo no tengo por qué desconectarme de mi responsabilidad social con la tierra donde Dios me sembró entonces cuando yo veo estas palabras sobre Josué de tomar la tierra de animarlo de yo estoy contigo sé fuerte sé valiente no temas ni desmayes solamente una cosa te pido no tengas miedo no tengas miedo sigue adelante y esta es una palabra para ti y para mí en este día en este contexto país sigamos adelante porque este es el lugar donde Dios nos sembró y Dios no ha perdido el control sobre nuestras vidas en este contexto país para Josué era un desafío gigante andaba con mucha gente detrás una tremenda responsabilidad y grandes enemigos Josué que tenía cerca de 80 85 años cuando se tuvieron que repartir la tierra le dijo a Josué o sea a Caleb cuando tenía que repartirse la tierra con 85 años Caleb va y le dice a Josué no me des la tierra fácil dame la región montañosa donde viven no soy gigantes porque en el nombre de Dios yo los voy a derrotar porque mis queridos no pasa por el tamaño del enemigo o el tamaño de la amenaza pasa porque Dios nos sembró en este tiempo en este país en este contexto y que contamos con el favor de él para ir y vencer aquellos enemigos que nos pueden estar amedrentando nuestro corazón en virtud de lo que hoy día está pasando en Chile estoy hablando de los chilenos estamos en Chile 11 de septiembre de 2022 ¿verdad? por eso hacemos lo que hacemos y valoramos lo que Dios nos ha dado como iglesia amén amén ¿por qué hacemos lo que hacemos al celebrar el día de la chilenía? porque conectamos nuestro nacimiento con el propósito de Dios en esta tierra porque de esa manera le damos sentido y propósito a la siguiente generación de la responsabilidad que nos cabe al ser llamados por Dios para hacer sal y luz y aquí entramos en otra temática compleja la siguiente generación están escuchando están escuchando si yo no los conecto con las raíces si no conecto a mis hijos con las raíces yo desde que llegamos a Puerto Montt en la institución del año pasado hago empanadas todos los 18 de septiembre yo las hago con mis propias manos hago la masa Verónica me ayuda a hacer el pino y todos mis hijos están alrededor de mí cuando eran pequeños hacían una empanada súper fea ahora que están más grandes esas empanadas más bonitas pero hacíamos empanadas y poníamos música bueno yo no bailo cueca y tampoco bailo cueca hoy día por si acaso pero tengo un reemplazante y ahí bailamos unos pies de cueca y los conectábamos con el lugar donde Dios los había sembrado y los conectamos a ese lugar entonces ellos se entendieron de que tenían que ir a la universidad y ser los mejores en la universidad no por un tema de que éramos chilenos sino porque tenían una conexión en el propósito de Dios con ellos en esta tierra ¿me estás escuchando? es la próxima generación nosotros mis queridos podemos quejarnos de muchas cosas pero hay algo que nosotros no podemos descuidar es la próxima generación ¿por qué Educa Monte Alto tenemos niños acá cuyos papás no son cristianos y les enseñamos de Jesús y les hablamos del Señor y los enseñamos a orar y aprenden a leer la Biblia y se conectan con Dios porque llegará un momento en que esa conexión con Dios los hará responsable con su prójimo ustedes saben que y no me voy a meter mucho en este tema pero la idea de género construye su ideología en la primera infancia de dos a seis años ahí está todo el enfoque de la ideología de género porque saben que si logran provocar una deformidad en ese rango etario marcaron su vida no solamente en ese rango etario la marcaron para siempre entonces nosotros estamos hoy día trabajando fuertemente en ese rango etario también para marcarla para siempre porque es la próxima generación mis queridos la que tendrá que ver cómo resuelve los grandes problemas pero yo tengo que tener un compromiso con Dios de llevar a mis hijos a conocer a Jesús con todo su corazón porque es la próxima generación que puede provocar el cambio sobre nuestro país ¿por qué la tierra? ¿por qué José? ¿por qué ese compromiso? ¿por qué esa palabra? porque Dios necesitaba sembrar en el corazón de ellos la importancia del compromiso con la tierra que Él les había dado por herencia José 1.6 al 9 le dice solo te pido solo te pido que tengas mucho valor le dice Dios a Josué solo te pido solo te pido no te pido nada más Josué no te estoy pidiendo grandes sacrificios no te estoy pidiendo una cuestión loca no te estoy pidiendo algo que va más allá de tu capacidad física, emocional, intelectual solo te pido solo te pido solo te pido y es lo que Dios nos pide a nosotros en este lugar solo te pido que tengas mucho valor y firmeza y hoy día necesitamos valor y firmeza en nuestro país amén o no amén necesitamos valor y firmeza en proclamar en anunciar en enseñar lo que Dios nos ha dado en su palabra solo te pido valor y firmeza para para obedecer toda la ley para obedecer la palabra que Moisés mi siervo te ordenó solo te pido valor y firmeza solo te pido obedecer toda la ley solo te pido no te apartes de ella para nada porque solo así tendrás éxito donde quiera que vayas solo te pido recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche solo te pido que seas fuerte y que seas valiente solo te pido que mantengas convicciones profundas porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas solo te pido ¿por qué hacemos lo que hacemos en este día de la chilenidad? durante después de esto mire y apareció en un multitud tomada de todas las naciones tribus pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla estaban de pie delante del trono y del cordero vestido de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano y gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero que interesante la visión que tiene Juan y yo quiero quise agregar algo y aquí voy terminando quise complementar la visión que tuvo Juan para que Juan pudiera ver y escribir su visión hubo una iglesia que hizo su trabajo en las naciones en las tribus en los pueblos y en las lenguas algo hemos ayudado a algunos misioneros que han salido fuera del país y apoyamos a otros que viven fuera del país porque hay un compromiso desde este país con las naciones para que Juan pudiese ver naciones, tribus pueblos y lenguas había en el corazón de Dios un plan de una iglesia que se conectara con las naciones pueblos y lenguas y cuando hablamos de pueblos hablamos de los pueblos Aymará y de distintos pueblos del norte y las lenguas y hablamos de nuestras costumbres hablamos de nuestro larga y angosta faja de tierra para que Juan pudiera tener una visión para que Juan pudiera ver y escribir su visión hubo una iglesia que tiene una visión de reino y una mirada a los perdidos él vio una multitud tomada de todas las naciones tribus pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla estaban de pie delante del tono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano yo me pregunto ¿dónde está esa multitud hoy día? ¿en qué parte de en qué ciclo se encuentra? ¿por qué oramos por cada persona que entre a ese centro médico? ¿por qué hacemos lo posible para extender nuestros brazos y alcanzar a cuanta persona sea posible? porque tiene que ver una iglesia con una visión de reino que vaya más allá de lo que hoy día podemos hacer mucho más allá porque hacemos lo que hacemos y para que Juan pudiera ver y escribir su visión hubo una iglesia que entendió que tenía un encargo del cielo gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero y yo me pregunto esta mañana ¿cuántos de nosotros me incluyo en esta autocrítica? ¿cuántos de nosotros tenemos una carga en nuestro corazón para incrementar cada vez más y más y más a miles de personas que griten a gran voz la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero? ¿cuántos de nosotros creemos que la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero? ¿cuántos de nosotros pensamos que esa salvación que creemos que viene de Dios que está sentado en el trono y del cordero esa salvación poderosa tiene que ver con mi realidad con mi cultura con mis costumbres con mi gente con mi rango etario con mis costumbres desde el norte hasta y arriba ¿no es cierto? el pueblo de la Inmaraz hasta el último aunque no sé si guían paragones todavía pero hasta el último grupo étnico en Chile hasta el último grupo originario pasando por aquellos que se han incorporado a nuestra patria y que no conocen a Jesús pasando por mis compañeros de trabajo pasando por mis amigos pasando por mis vecinos pasando por todos los que son parte de mi círculo más cercano ¿cuántos de nosotros hemos entendido que hay una carga en el corazón de Dios puesta en nuestro corazón de que toda persona pueda tener un encuentro con Jesús de manera que somos muchos los que alcemos la voz y digamos que la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero mis queridos para que Juan pudiese tener una visión tiene que haber una iglesia detrás ¿me entiendes? los músicos pueden pasar si quieren tiene que haber una iglesia detrás ¿por qué hacemos lo que hacemos? porque vamos en la tarde a partir de las dos y media aproximadamente tener una presentación artística acá de muchos de ustedes porque yo voy a estar sentado en una silla ahí tranquilito disfrutando mis queridos este es el día de la chilenía no es un día diferente hoy día celebramos como iglesia nuestra patria nuestra gente nuestra cultura nuestros pueblos nuestras costumbres celebramos entre todos un momento donde podamos a ver como de una manera dulce y muy suave Dios está sembrando en el corazón de los niños y en nosotros los adultos también la importancia del lugar donde hemos sido sembrados amén la importancia del lugar donde hemos sido sembrados seguramente el próximo domingo tendremos una palabra distinta pero hoy día en lo particular y en virtud de lo que hacemos sin duda alguna que amerita detenernos y decir Señor ¿por qué nací en Chile? parar un poco y decir Señor me sembraste en este país no nací en otro país nací aquí en Chile o me sembraste aquí por causas de la vida las circunstancias de haber llegado de Colombia de Venezuela del Perú del Ecuador de Argentina también pero es bueno detenerse porque claro la vida es loca y tenemos muchas cosas pasando todos los días pasando pasando tema económico que la casa que esto que lo otro y nos olvidamos del lugar donde Dios nos sembró y no nos conectamos con esa realidad por eso queridos tenemos lo que tenemos hoy día en Chile necesariamente cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad frente a esa gran multitud de personas necesariamente cada uno de nosotros posee algo que esta sociedad no tiene las palabras de Dios a José a mí clavaron profundamente en mi corazón porque lo conectó con el lugar iban a tener que ir y luchar tenían que vencer a los Editas a los Bebeos y a un montón de gente pueblos distintos tenían que ir y vencerlos tenían que pelear tenían que ganárselos por otro como decimos acá en Chile tenían que ser propios adueñarse de la tierra pero eso tenía un costo muy alto ¿cuál es mi costo para tomar a mi familia y alcanzarla para el Señor? ¿cuál es mi costo para entender que Dios me llamó para que yo sea sal y luz de esta tierra de Chile? ¿cuál es mi costo? ¿por eso que hacemos lo que hacemos? ¿por eso nos tomamos este tiempo para presentar a los niños y disfrutar un tiempo muy, muy, muy lindo esta tarde después de esos ricos curantos anticuchos empanadas choripanes dulces amén 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 esto es una reunión diferente así que pónganse de pie vamos a orar ando con mis pilas medias bajas porque tengo un nacido sitio que llevo como 20 días pero entendió el mensaje ¿verdad? señor nosotros oramos esta tarde para darte gracias porque sin duda alguna nos sembraste acá ya sea porque nos trajiste del lugar original a este lugar del mundo y aquellos que nacimos acá nos sembraste aquí y nos duele lo que pasa con nuestro país hoy día nos duele señor las cosas que son injustas incorrectas indebidas nos duele señor que tengamos que pasar tiempos de mucha incertidumbre señor pero que este dolor Dios nuestro no nos haga evadirnos del compromiso con los demás con el prójimo sino que este dolor nos inspire a correr la milla extra por nuestro prójimo que nuestro dolor señor nos transforme el dolor en en un beneficio para otros señor porque si tan solo una palabra que salga de mi boca en tu nombre puede provocar un cambio en la vida de una persona esa persona cambia para siempre y al cambiar para siempre señor significa que su mirada cambia su mirada de su futuro su cosmovisión cambia su contexto cambia su ideología cambia su prejuicio cambia todo cambia en el corazón de esa persona por eso señor dices de nosotros que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo por eso dices de nosotros que somos la esperanza de gloria por eso dices de nosotros señor que que somos para ti un especial tesoro señor gracias te damos por haber nacido en este país o por llegar a este país gracias te damos por esta tierra y oramos señor por nuestros compatriotas a lo largo y ancho de esta nación padre bendice nuestro país bendice nuestra tierra bendice nuestros pueblos originarios bendice señor la economía de Chile bendice la situación en Chile padre ese perdón ni olvido nunca más en el nombre de Jesús desarraiga del corazón de muchos de millones de chilenos el perdón el ni perdón ni olvido y pon sobre ellos el perdón y el olvido en el nombre de Jesús Señor nos conectamos con tu corazón para esta tierra nos conectamos con tu corazón para esta cultura nos conectamos con tu corazón para este tiempo te pedimos que nos bendigas te pedimos que nos bendigas te pedimos que nos bendigas te pedimos que nos bendices bendice nuestro país bendice nuestra tierra bendice nuestra gente bendice cada chileno Dios los que han nacido los que están a punto ya de partir a tu presencia como los que están por nacer Señor que tu palabra se cumpla Señor sobre esta tierra esa palabra profética dada Señor a Eusebio Lillo en el nombre de Jesús esa palabra profética que Chile era copia feliz del Edén Padre en el nombre de Jesús que esa palabra inspirada por ti en el corazón de ese hombre camine hacia una realidad Señor Dios Todopoderoso Padre llévanos a caminar conforme tu corazón conectando nuestra vida con tu corazón en esta tierra Señor permítenos por favor ser la sal y la luz de esta tierra Señor si nos llevas a otras naciones que seamos sal y luz en otras naciones pero si estamos en esta tierra que seamos sal y luz en esta tierra Señor Dios nuestro poderoso Santo te rogamos en el nombre de Jesús que nos permita Señor ser de aquellos de miles, de miles, de miles, de miles que tenían su ropa blanca Señor y que todos gritaban Señor la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero la salvación viene de nuestro Dios la salvación para Chile viene de nuestro Dios la salvación para nuestra economía viene de nuestro Dios la salvación para esa injusticia social viene de nuestro Dios la salvación para esas demandas sociales viene de nuestro Dios la salvación Señor por esa inequidad viene de nuestro Dios la salvación Señor sobre esa distribución injusta de la riqueza viene de nuestro Dios Señor todo aquello que hoy día es una demanda social Señor puede ser suplida porque la salvación viene de nuestro Dios porque tú eres el único Dios verdadero porque no hay nadie en el cielo que pueda intervenir en esta tierra solo tú y tu poder solo tú y tu Espíritu Santo puede provocar un cambio Señor que ningún hombre va a lograr jamás solo tú Señor por eso hacemos lo que hacemos por eso recordamos a Josué por eso hablamos de Caleb por eso hablamos de Moisés porque conectaron un pueblo con una tierra que tú les vistes por heredad Señor gracias te damos por la provisión para nosotros en este día y te adoramos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén Amén